¿Qué pasa con el ayuntamiento? Lo que no podemos es aguantar permanentemente insultos, descalificaciones, manifestaciones más o menos injuriosas y tengamos que callarnos. Como le dije a Garbía en la primera intervención que tuve en el Pleno, que parece que se olvidó, es que estoy de acuerdo en quitar todas las descalificaciones de todos los debates. Lo que pasa es que luego cuando le tocó la palabra a su portavoz lo único que hizo fue descalificar a la concejala, que prácticamente la calificó de tonta. Yo no lo dijo, pero era como si dices, usted lee lo que le han puesto, usted no tiene ningún criterio, usted no tiene ninguna participación, usted es tonta. Luego a la instructora del expediente, que la dijo prácticamente que ella estaba manejada, es como si fuera una marioneta dentro del ayuntamiento y que hacía lo que quería el alcalde. Es decir, esas actitudes y luego lógicamente todo en contra del alcalde como si fuera yo el gran manipulador, el gran dictador y el gran chamán del ayuntamiento de Sadovia. Llega un momento en que alguien tiene que ponerle los pies sobre los puntos sobre las sillas o los pies en el suelo. Eso de Jesucristo, cuando te da una mejilla a poner la otra, es muy complicado. Y ya no digo ya si se meten con su madre, encima luego tener que oír la justificación del propio folgado, es una lástima. Dicen, no, si yo lo dije entre dientes y nadie lo escuchó. Hombre, encima en vez de pedir disculpas, justifica que es que lo dijo en un momento de calentón y que no tiene importancia. Sobre todo estoy esperando una disculpa. Los debates son debates. E incluso las injurias son personales. Pero a la familia no. Ni entre dientes, ni en calentones. Y a mi madre menos. Ni entre dientes, ni en calentones.